Para nosotros la verdad que es un placer hacer formar este renanzamiento del programa Arquitecto y Córdoba del Centenario dentro de la banda municipal. Después de haber es necesario aclarar algunas particularidades que va a tener. El programa Arquitecto y Córdoba del Centenario va a realizar el municipio con recursos municipales que los 790 alumnos que participan del programa, como así los 13 profesores, el programa dentro de los 13 profesores cobran tiempo y forma. Bueno, estamos convencidos del trabajo educacional y cultural que hace la banda, pero bueno, yo no me quiero extender muchísimo, mucho más, sino que tanto el maestro como todos los que hacen posible todos los días esto, ese trabajo cotidiano que hace que nos cuente un poco de qué se trata y por supuesto que me inviten a participar, ¿no? Bueno, nosotros contentísimos, Camilo, con la posibilidad de continuar esto. A lo mejor hay que hablar un poco de la gente, de qué se trata, de qué ocurrió, qué pasa, qué es esto, por qué es municipal. Porque viene de ya hace un tiempo, hay cosas puntuales, digamos. Por un lado entiendo, y como yo te decía hoy, agradezco a referentes locales, incluso a los provinciales que me han llamado para dar la utilidad desde el punto de vista de la provincia, con las que tenemos muy buena relación y demás, pero el problema puntual acá es que hay profes que no podrán desde septiembre, por ejemplo, a pesar de que no sea en un momento donde nos dicen que nos han cobrado, pero nadie cobró, en el banco nadie tiene nada. O, por ejemplo, además la gente no sé si sabe cuánto es lo que cobra cada profe, quizás cree que el dinero es muy alto, es muy importante. Yo le voy a preguntar a algunos de los profes, pero no para que lo hable yo. Bueno, Pablo, ¿cuánto cobraste? 2.800 al principio. ¿Cuánto? 2.800 al principio. Y después, cuando fue el aumento, se fue a 3.900. No cobro nada en esas seis meses. ¿Cobraste el aumento? No, no, para nada. No, no, para ser de unos que no cobro, seis meses. Pregunto, por ejemplo, no sé, cualquiera. ¿Cuántos años cobraste? Tres meses. ¿Nabuelas en tres meses y para adelante? ¿Qué meses no cobraste? Porque en octubre, en octubre, en diciembre. O sea, que en febrero no apareció nada, ¿no es cierto? ¿Hay alguno que haya cobrado acá en estos últimos, digamos, tres meses por lo menos? ¿Alguno? Uno, uno. ¿Que haya cobrado? No, no. No tenemos esa suerte. Entonces, el otro problema es que venció el contrato en diciembre y los contratos no están. Se perdían muchas veces papeles que hemos enviado, en algunos casos, tres, cuatro veces. Se han perdido hasta mes, también, en la provincia. Esos papeles que enviamos eran condicionantes de que nos enviaron los contratos. Bueno, así afortunadamente aparecieron los papeles. Nos comentaron que aparecieron los papeles. Pero, claro, el tema es que nos llaman de la provincia, las máximas autoridades provinciales, diciéndoles que los chicos empiecen más tarde, si quieren, a trabajar, que les prometen a ellos que en junio, de hecho, hasta estar en junio, probablemente comiencen a cobrar enero de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!